La finca de Luis González supera las 11 hectáreas de tierra dedicadas a la producción de cultivos varios, viveros de plantas ornamentales y forestales. Destacan variedades de plátano intercaladas con otras viandas y hortalizas para aprovechar al máximo la tierra y elevar los rendimientos. Pero la hectárea semiprotegida tiene un destino especial. Yo compro la postura ya planificada y contratada a la biofábrica. Vienen en fase 3, o sea la penúltima fase que pasan ellas, para aquí llegar a la área de adaptación donde se adaptan a vivir la vida normal. Y entonces aquí donde el cliente la recibe ya, para de ahí llevarla al campo. La principal ventaja es que los productores no tienen que trasladarse a la biofábrica de Mayabeque, la más cercana a la capital. Y aquí obtienen las plántulas con mayor garantía porque ya están adaptadas al medio natural. Yo mismo era uno que cuando yo sembré la primera vez, yo dije, que va, yo no voy a sembrar esto, se me va a perder en el campo. Mira, se le va adelante a la hierba y se le va adelante a todo el mundo. Y si aplicas todas las normas técnicas y todos los requerimientos que lleva el plátano, no va a tener problemas. La finca de Luis González, de la cooperativa Camilo Cienfuegos, en el municipio de Cotorro, es entonces un importante escenario productivo y un centro de extensionismo agrícola para propagar los principales clones de plátano con posturas de garantía extrema. Manolo Rodríguez Salas, Cuba Visión Internacional. ¡Gracias!